¿Alguna vez soñaste con un saludo de tu artista preferido? Pues ya no tienes que soñar ni esperar más, porque te contamos que Pepe Garza, el famoso programador de radio aquí en Los Ángeles, está lanzando una plataforma que se llama Va Para Ti. Va Para Ti es una plataforma donde tú puedes recibir saludos personalizados de tus artistas preferidos, especialmente si son del regional mexicano. Hace unos días Pepe Garza, Ana Bárbara y Luis Coronel brindaron una conferencia de prensa donde nosotros estuvimos presentes virtualmente. Nos contaron que este proyecto va de la mano con la asociación Nariz Roja. Aquí un representante de Nariz Roja nos platicó de qué se trata esta asociación y a quién ayuda y cómo los ayuda. También Luis Coronel y Ana Bárbara platicaron de su sentir sobre este proyecto. Bueno amigos, ojalá que te puedas quedar a ver todo este video donde el representante de Nariz Roja platica todo lo que es esta asociación y también Pepe Garza da a conocer todos los artistas que están involucrados. Esos artistas van a cobrar por saludo, pero todo lo que tú pagues va a ir directamente a la asociación Nariz Roja. Quédate a ver todo el video para que tengas más información y si gustas, pues compres tu saludo. Obviamente la estrella de la película del día de hoy, pues Alex Barbosa, él es el director de Nariz Roja, que pues es una asociación que se dedica a hacerle la vida menos pesada a las personas que están batallando contra el cáncer. Nos va a platicar un poco más y ya les platicaremos de qué forma estamos buscando colaborar, poner nuestro granito de arena como se dice siempre, para aliviar un poco el dolor del cáncer. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar en esta convocatoria también, en esta conferencia para los medios de comunicación y quisiéramos que nos platiques, así que descócete. Platícanos cuándo inició la asociación. Sé que tienes tiempo, que muchas celebridades han colaborado contigo, pero para quienes son nuevos, conocieron a Nariz Roja, que nos cuentes de la asociación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues primero que todo, Nariz Roja es una asociación que apoya a niños con cáncer allá en la Perla Tapatía, en Guadalajara, desde hace 10 años y que hoy hemos podido colaborar con otros estados de la República por la problemática que estamos viviendo, este desabasto desafortunado que viven nuestros niños y adultos con cáncer en nuestro país, que hoy nos están uniendo en esta solidaridad con, ¿qué les puedo decir? Pues estos grandes artistas que se les reconoce que están junto contigo, Pepe, que la gente los quiere, les reconoce su trabajo, su trayectoria y qué padre que se vuelvan portavoces de tanta gente, porque son miles, ¿eh? Es mucha gente la que hoy está pidiendo. La verdad es un tema de pedir, no tenemos ningún tema de molestar a nadie, solamente queremos pedir y que la gente, pues su corazón dé y qué padre que sea por medio de estas voces que hoy les van a mandar saludos, feliz día del cumpleaños, alguna festividad en particular, que puedan con este amor compartir, porque estamos buscando un milagro, ¿eh? Literal, este, un milagro que cambie la vida de miles de personas y hoy qué padre que desde Estados Unidos, ustedes que tienen este amor por su pater, por su gente, estén haciendo este esfuerzo por ayudar a quien más lo necesita. Creo que hoy, a nombre de los niños con cáncer de la asociación y de las demás organizaciones que nos dedicamos a esto aquí en México, les queremos dar las gracias, porque necesitamos sus voces. ¿Cuál, podríamos decir, qué es el panorama en este momento? ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Cuánta gente estimas tú que está necesitando, pues, apoyo, ¿no? Por cualquier circunstancia? Imagínate, mil quinientas personas es lo que estima el Estado de Jalisco, que se van a poder apoyar con un recurso que generó aquí el Estado, pero si lo multiplicamos esto por cada Estado, hoy yo estoy en Puebla, estamos lanzando un programa aquí de apoyo también para el Hospital del Niño Poblano, donde pues estamos ahorita literal en misión, buscando cómo recaudar fondos para poder colaborar con cada niño. Aquí en Puebla son 250 niños, y pues imagínate si fueran 250 por las treinta y pico entidades que somos, somos un montón de chiquillos, más los adultos, también estamos apoyando a adultos con cáncer. Este mes en México se conmemora, hoy en particular, qué curioso, hoy 19, se conmemora esta lucha contra el cáncer de mama, y pues, ¿qué les puedo decir? La única mejor manera de ayudar es colaborando con el medicamento que todas estas guerreras necesitan. Ese sería como el impacto que tenemos. Entonces, sería con lo que se contribuiría básicamente, ustedes normalmente brindan diferente apoyo, pero específicamente, pues, con las celebridades que participen en esto que se llama Vápor Nariz Roja a través de la plataforma para ti. El 100% se haría entrega a Nariz Roja lo mucho o poco que se pueda reunir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que, de qué forma contribuirían ustedes con las personas? Más bien medicamento, alojamiento, ¿qué es lo que hacen ustedes? Sí, Pepe, nosotros en Guadalajara tenemos un albergue que da hospedaje a personas que vienen de Michoacán, Colima, Nayarit, obviamente de Jalisco, Sinaloa. Nos han llegado gente de Baja California, pero, y tenemos una escuela también para nivel primaria a secundaria de chiquitines que están actualmente atendiéndose de cáncer o que son sobrevivientes. Pero hoy esos programas continúan, no los hemos dejado de lado, aún con COVID siguen operando, pero hoy el enfoque creo que de todas las organizaciones es conseguir recursos para comprar medicina. Este recurso que ustedes de buen corazón nos van a ayudar a captar, porque eso es lo que ustedes están haciendo hoy, se están volviendo esa voz fuerte que mueva corazones para recaudar mucho y que eso mucho, eso mucho va a ayudar a cambiar la vida de alguien. Una persona que se vea beneficiada, siéntanse que valió la pena todo este esfuerzo, una vida, porque puede ser la vida de nuestros propios hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Entonces hoy todo va enfocado a comprar medicamento. Le comentaba a Pepe, ¿cuál es la forma? Hoy nuestro país padece algo que es muy triste, transparencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la página de Nariz Roja, este recurso que nos hagan favor de donarnos, vamos a compartirlo públicamente, después vamos a compartir qué fue lo que se compró y lo más importante, a quién se le entregó. ¿Qué entidades del país, de los hospitales, recibieron este medicamento? Si Pepe nos lo pide, ¿las mismas facturas les hacemos llegar y las cartas de entrega a los pacientes y a sus hospitales o a los niños? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que la gente vuelva a creer. ¿Hay mucha gente buena? ¿Somos más los buenos? No sé si primero daré a conocer la lista de las celebridades que hasta el momento ya están ya confirmadas. Hay varios amigos que todavía por ahí no me puedo ni comunicar porque son realmente bastante gente, ¿verdad? Pero ya se han ido apuntando y que me dijeron sí, sí, nomás dame unos días, dame unas horas y ahí van a estar ya. Entonces, pues tenemos a Ricky Muñoz del Grupo Intocable, Ana Bárbara, Luis Coronel, Alex Lora y Chela Lora del Tri, Regulo Caro, Pancho Barraza, Luis Alfonso, El Flaco, ex vocalista de Recoditos, muy querido, por supuesto. Este Pancho Barraza, ya lo había mencionado, los dos carnales, Grupo La Ventaja, Asesino, que es pues este rey del freestyle, de las batallas de rap, que es un improvisador impresionante. Quiero hacer mención de él porque pues este, es una gente muy querida en el mundo, en el mundo, además del freestyle, pues todo el mundo lo queremos. Es un compa de la Ciudad de México o de Nesa, no estoy seguro, pero por ahí, bueno, saludos. Alfredo Adame, Edwin Cass, del Grupo Firme, también está. El Escorpión Dorado, Alex Montiel, le mando un abrazo también, Virlán García, Eden Muñoz de Calibre 50, El Gallo Elizalde, Grupo La Ventaja, Chitín Venegas, Marco Flores, José Valderrama, Roberto Junior, La Séptima Banda, Carlos Eduardo Rico, Elizabeth Stein, quién sé quién será, Javier Seriani, Los Ángeles Azules, El Fantasma, Jesús Ojeda, Máximo Grado, La Sonora Santanera, Famous Juan, y los que más que seguramente se irán inscribiendo. Y pues... Aurelio Pérez Zócalo. ¿Qué significa como figuras públicas ser parte de un proyecto que apoya a los más vulnerables? Bueno, para mí es una oportunidad de reedituar todo lo que hemos recibido y el hecho de que tengo un impacto tan positivo, incluso en la salud emocional, que es tan importante en este tipo de situaciones de, bueno, de toda la salud en general, pero bueno, específicamente en los niños con cáncer. Yo he tenido la oportunidad incluso de antes de todo esto, hacer cosas para Nariz Roja y me encanta, me encanta esa posibilidad de regresarles en amor lo que hemos recibido en amor durante, en mi caso, muchos años, un poquito, pero es una manera solamente de darles ese pimponeo de cariño que yo he recibido durante toda mi vida. En mi caso así es, supongo que en el tuyo. No, claro, por supuesto, es algo totalmente bonito que podamos, como lo mencionas, no ser figuras públicas en el cual nos pidan un video y nosotros tengamos esta plataforma, gracias a Dios, gracias a Pepe y gracias a los creadores de esta fundación, que podamos hacer un simple mensaje, no regalar un mensaje que va mucho más allá de un mensaje, sino que también es para ayudar a los niños con cáncer. Me uno con todo corazón a poder ayudar de cualquier manera, sean los videos que sean, aporto 100% mi tiempo porque sé que va para una buena causa y sé que muchos están en necesidad, especialmente en estos tiempos difíciles, o aporto 100% mi tiempo, mi cariño, mi amor para poder apoyar de cualquier manera. Ya por último, pregunta Adilén, ¿todo el dinero es para la fundación o también el artista tendrá una bonificación? No, es el 100%, ni la plataforma ni el artista obtendrán nada más que una satisfacción muy grande en el corazón, ¿verdad? Entonces, eso, eso no, económicamente no hay beneficio y todo será entregado a nariz rojo. De alguna manera voy a volver a dar las gracias a los artistas que ya están confirmados, algunos otros que no los he mencionado porque ahora sí que dicen, sí, pero, o sea, o el manager, dalo por hecho, no sé qué, entonces no quiero incurrir en eso, pero está Ricky Muñoz, el grupo Intocable, Ana Bárbara, Luis Coronel, Alex Lora y Chela Lora, Regulo Caro, Pancho Barraza, Luis Alfonso El Flaco, los dos carnales, Grupo La Ventaja, el Asesino, Mau, el Asesino, Alfredo Adame, Edwin del Grupo Firme, Winkas, Alex Montiel, el Escorpión Dorado, Virlán García, Edén de Calibre 50, el Gallo Elizalde, también el Grupo La Ventaja, Chitín Venegas, Marcos Flores, Josué Valderrama, influencer de por allá de Tijuana, Roberto Junior, la séptima banda, Carlos Eduardo Rico, Elisa Beristáin, Javier Seriani, Los Ángeles Azules que ayer nos confirmaron y lo cual me alegra muchísimo, El Fantasma, también Jesús Ojeda y sus parientes, el Grupo Máximo Grado, La Sonora Santanera, The Famous Juan y los que se vayan sumando a esto, gracias, gracias de verdad, a los medios, gracias por donos atención, por favor difundan esto, que la gente vaya a vaparty.com y ahí elija al artista que prefiere para que a través de su donación pues le mande un mensaje, un saludo, un agradecimiento, vamos a seguir informando, quienes más se suman a esto y pues no estaba planeado pero aquí les dijo mi email, contactpepegarza.gmail.com para aquellos artistas, influencers, celebridades que nos quieran ayudar también, deportistas que quieran donar su tiempo, sus saludos, incluirlos dentro de la plataforma para esta campaña de Va para Nariz Roja. Muchísimas gracias Alex por tu presencia, tu tiempo y esperemos que todo salga muy bonito. Gracias, les agradecemos a los medios y ojalá y esto corra como los chismes. Así es, muchas gracias.